El actor Mauricio Ockman lo dice abiertamente, él extraña a esta mujer y no, no es Aislinn Derbez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El actor Mauricio Ockman ha mencionado abiertamente y sin ningún tapujo que él extraña a una mujer que no es Aislinn Derbez. Y por si estás pensando, bueno, puede ser su hija Kailani, no, tampoco es ella. En una de sus últimas publicaciones, el actor ha compartido con su audiencia los pormenores de su carrera artística, además de sus relaciones familiares. Mauricio Ockman ha estado al pie de la polémica desde que anunció su separación con Aislinn Derbez. Sin embargo, él continúa tratando de rehacer su vida y ha realizado varias entrevistas promocionando su nueva serie llamada R, la cual se estrenó hace poco en Paramount Network. En una entrevista para People en Español, Mauricio Ockman habló sobre este nuevo proyecto, además de que contó algunos de los acontecimientos más importantes en torno a su familia, a su expareja y a su pequeña hija Kailani, con quien todavía convive gracias a los buenos términos en que finalizó su relación con Aislinn Derbez. Y hablando de relaciones familiares, Mauricio Ockman también comentó que extraña profundamente a una persona, en específico a una mujer muy especial para él, su hija mayor, Lorenza Ockman, quien fue producto de su relación con la arquitecta María José del Valle, con quien estuvo casado por tan solo tres meses. A pesar de disfrutar al máximo la crianza de su hija pequeña Kailani, Mauricio Ockman siempre ha estado muy al pendiente de su hija mayor Lorenza, y nunca ha dudado en mostrar la extraordinaria relación que hay entre ellos. Además, a cada rato nos está presumiendo lo orgulloso que se siente de sus logros, por lo que constantemente publica muchas fotografías a su lado. A pesar de la separación con dicha arquitecta, Mauricio Ockman siempre ha estado muy pendiente de los pormenores que tiene su hija de 15 años. Con ella ha compartido de todo, algunos viajes, la ha apoyado en muchos momentos importantes, además de que nunca ha dejado de incluirla en su vida en general, y también en la vida de la pequeña Kailani, a final de cuentas es su hermanita pequeña, o media hermana pequeña. Y es que como miles de millones de personas en el mundo, Mauricio Ockman permanece encerradito en su casa, para evitar así la propagación de este malestar que está afectando a todo el mundo. Sin embargo, en recientes entrevistas, él ha revelado algunos de los secretos de cómo está pasando este aislamiento en compañía de su hija más pequeña, la inigualable Kailani, y aseguró que la clave es mantenerse ocupado. Definitivamente, algunos de nosotros no estamos acostumbrados a literalmente estar encerrados en nuestra casa todo el día. O sea, una cosa es que digas, ¿sabes qué? Me quiero quedar en mi casa echando la flojerita en una película. Pero es tu decisión. Pero ahorita el hecho de que ya te digan, es que tienes que quedarte en tu casa, ya es como, pues, ni modo. Es lo que tengo que hacer, no hay de otra. Si tienes hijos pequeños, ha de ser mucho más difícil, porque como lo dice Mauricio, hay que mantenerlos ocupados. Ellos también están acostumbrados a estar en la escuela, con sus amiguitos, jugando, haciendo mil cosas. Y estoy 100% segura que más de un papá y una mamá ya están desesperados. Y no lo decimos por mala onda, sino porque no estamos acostumbrados a estar conviviendo tanto tiempo juntos. Por su parte, el actor Mauricio Ackman dijo que ha tenido que ver el lado positivo de esto. Y esto es que está pasando excelentes momentos al lado de su pequeña, mismos que ha compartido a través de sus redes sociales. En un Facebook Live, Mauricio Ackman mencionó, He estado disfrutando muchísimo a la bebé. Ha sido una etapa muy bonita de estar juntos, de hacer muchas actividades. El actor reveló que él es un gran cocinero, que le encanta lavar platos, y que en este tiempo de aislamiento, él ha tenido la oportunidad de retomar algunos hobbies que tenía abandonados, como tocar la guitarra y escribir. Con eso que mencionó que le gusta lavar los platos, Mauricio Ackman eres bienvenido a mi casa las veces que quieras. En su Facebook Live, él mencionó, Mauricio Ackman se encuentra en plena promoción de su nueva serie llamada R, en la cual interpreta a Franco Barrón, un personaje que sufre y está bastante deprimido. Él es víctima de bullying, tanto en su vida laboral, como en su vida privada. Esta serie, la cual se estrenó este lunes en México y en Latinoamérica, consta de 10 capítulos llenos de adrenalina, drama e incluso humor negro. Recientemente, como ya lo comentamos en un video pasado, Alessandra Rosaldo confirmó que ya viene la nueva temporada de la serie de Viaje con los Derbez. Sin embargo, la vocalista de Sentidos Opuestos desconoce si Mauricio va a formar parte de ella, ahora que él ya está separado de Aislin Derbez. En esa entrevista, Alessandra mencionó que ellos no habían platicado directamente con Mauricio, pero que de todas maneras él era súper bienvenido por si quería participar. En diferentes entrevistas, cuando a Mauricio le preguntaban acerca del nuevo personaje en la serie R, él mencionaba que Francisco Barrón es un hombre pisoteado, humillado y abusado por todos los que lo rodean. Sin embargo, un error médico lo hará pensar que tiene un mes de vida nada más. En ese momento que le dan esta noticia, el personaje cambia de repente de perspectiva. Él se va a liberar de sus cadenas y va a ir en busca de salvar su propia vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca del actor Mauricio Ackman? ¿Crees que en algún momento dé más detalles acerca de su separación con Aislin Derbez? ¿Crees que en la nueva temporada de la serie de Viaje con los Derbez él estará presente? Dímelo aquí abajo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.